Bueno, hablemos ahora de un jugador muy querido por la afición, ha tenido mucha experiencia en varios equipos de la Primera División de Fútbol y hablamos de Fabricio Alfaro. Tom Coreas ha tenido la oportunidad de sentarse con él, tener una plática muy amena y eso fue lo que dijo en la entrevista. Veamos. Conversamos con Fabricio Alfaro, exjugador del Deportivo Águila y ahora del cuadro de Platense de Zacatecoluca. En lo particular me extrañó cuando apareció transferible Fabricio Alfaro en el cuadro Naranja y Negro. ¿Qué pasó Fabricio al final? Bueno, la verdad que hasta en lo personal quedé yo bastante sorprendido un poco por la noticia, ¿verdad? Pero creo que esto es parte del fútbol, creo que esto es parte de la profesión y la junta directiva, cuerpo técnico tomaron sus decisiones y en este caso se dio mi salida aún teniendo contrato y creo que lo asimilé de la mejor manera profesionalmente aunque estoy bastante agradecido con la institución por haberme dado la oportunidad pues de haber restado cinco torneos cortos con ellos, un agradecimiento especial a la afición que creo de que poco a poco fueron creyendo en mi trabajo y creo que eso lo llevo en mi corazón y creo que esas son de las cosas más importantes que me quedan. Bueno, en estos cinco torneos tuviste el privilegio de disputar dos finales, lamentablemente no saboreaste el título con Águila. Sí, la verdad que lastimosamente no saboreé el título en estas dos finales, pero son cosas del fútbol, espero en Dios que en estos nuevos proyectos, en estos nuevos momentos para mi carrera se pueda llegar a una final más y poder lograr ese título que tanto deseo para mí, para mi carrera. De los jugadores que se declararon transferibles, retornó Marlon Trejo porque a Tomás Granito le salió una oportunidad en Argentina. ¿Qué pasa con Fabricio, digo yo, porque jugabas en la posición de contención, aunque Granito era un mixto, pero ¿por qué no Fabricio y si Trejo? Pues la verdad que creo que esa fue una decisión, me imaginaré yo, del cuerpo técnico, del director deportivo de Amaya del Cid, de la Junta Directiva, en tomar a bien darle continuidad a mi compañero Marlon Trejo. Sabemos que es un hombre de la casa, sabemos de que Trejo lleva muchos años vistiendo la camisa negro-naranja y se identifica mucho con los colores y yo creo que esa decisión pasa más por cuerpo técnico y la gerencia deportiva y su administración, pero creo que también uno como jugador tiene que comprender que es parte de la carrera, son parte de las decisiones que a veces se toman y en lo personal pues yo siempre estoy agradecido con el club, con el gerente deportivo, con Amilcar, con todos los compañeros, con el cuerpo técnico que me dieron la oportunidad con el mismo Alejandro González y lo único que queda es cerrar un ciclo, cerrar una etapa y pensar ya en lo que viene. Bueno, hablando de tu nuevo proyecto, apenas pasaron horas y Fabricio Alfaro es uno de los fichajes de Poliguita Silva en el cuadro de Platense. Sí, la verdad que estoy contento por tener la oportunidad en Platense, creo que Platense es un equipo que tiene muchos años de estar haciendo bien las cosas, desde que estaban en segunda, ahora que están en primera división, pues tienen mucha afición, creo que es un equipo que siempre está peleando, acaba de subir, ya tiene un subcampeonato, tiene dos semifinales, entonces tiene cosas importantes por el cual pues tomé la decisión, ya que había recibido otras ofertas de otros equipos, el cual estoy bien agradecido con ellos, pero al final creo que tomé una buena decisión junto con mi esposa, con mi familia, para tratar la manera de que mi carrera siga de la mejor manera y seguir disfrutando de esto tan lindo que es el fútbol. Bueno Fabricio, agradecerte por tomarte el tiempo de conversar con nosotros, desearte un feliz año 2023, éxitos en Platense y esperamos tener noticias tuyas. No, muchísimas gracias a ustedes, al staff, un saludo muy especial y un feliz año nuevo para todos. Gracias. 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 Gracias.